Música Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agachate! ¿Qué pasa, leoroles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, aquí sigamos en estos retos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Oh, yo, yo! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Me cago en su vieja! A ver... ¡No! 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 ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues! ¡Ostras! Bueno, vamos a ver Como estoy en el Nether ya mucho tiempo Eh... Voy a dejar que corra un estúpido velo de esto Estoy cansado del Nether ya, ¿vale? Entonces, ¿qué? Quiero hacer una cosa Eh... Como estoy, de verdad, estoy cansado de buscar el... Un... 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 Un Stronghold He mirado en la wiki He mirado en la wiki y... Eh... Vamos a ir directos Todos Vosotros y yo Os juro que no sé lo que tirar Hay tantas cosas que me resultan útiles ahora mismo en mi inventario que no sé qué tirar La pala Vale Vamos a ir junticos Eh... A las coordenadas O por lo menos a Z Z igual a 0 ¿Vale? Porque he estado mirando que... Que los... Eh... Los Strongholds Esto, los Strongholds no, las fortalezas del Nether Se alinean todas en el eje Z Entonces Si me voy a Z igual a 0 De tal manera nuestro portal está en Menos 19 Z4, ¿vale? Yo creo que si vamos a Z igual a 0 Y avanzamos Eh... Alrededor de Z O sea, haciendo que X aumente o disminuya Vamos a encontrar Uy, a encontrar Vamos a encontrar Nos vamos a encontrar una fortaleza sí o sí Eh... Incluso en 0, 0 En 0, 0 no creo que haya Porque estábamos en menos 19, 4 el portal Y allí no hay, ¿vale? Pero... No sé si esta es la forma más... Inteligente de avanzar por aquí Pero es la que voy a usar Básicamente, en la que voy a usar No voy a usar otra Voy a ir cogiendo Voy a tirar el hilo ese Voy a coger Netherrack Porque me puede venir bastante bien Si tengo que avanzar Vale, me puedo hacer más picos Perfecto, perfecto De pico vamos bien A ver... Tengo el móvil lejos ahí Lo tengo cargando ahí Lo tengo lejos Y también... Bueno, tengo bastante miedo Eh... De lava Ahora mismo... Sabéis que... Esto, esto, esto es lo que me daba miedo Esto, esto, esto Vale Perfecto Lo hemos salvado Lo hemos salvado Lo hemos salvado Eso me da miedo, madre mía Vaya comienzo de capitulito que hemos tenido hoy, eh Me cago en tal Casi... 189, 86 Vale, perfecto Vamos perfectos así Chicos, yo sé Yo sé, lo siento de verdad Siento que los capítulos estos del Nether Mmm... sean así Pongo el filtro ese que pongo ¡Ay! Jijiji Toma Ja, ja, ja Chúpate esa chincheto Chúpate... Esa Vale, ahora hay que llegar Yo creo que lo mejor va a ser ir hasta allí Vamos a ver Vamos a ir avanzando por aquí Me cago en... Me voy a hacer otro pico Bueno, con tranquilidad, con tranquilidad Tonachín, con tranquilidad No te pongas nervioso Que hemos encontrado la fortaleza Y eso ya Nos da una ventaja... Chachipiruli Esto es mío Vale, ahora tengo que procurar No morir en la fortaleza Y llegar hasta arriba, claro Bueno No pasa nada Eso que acabo de hacer No... Ha estado nada bien, eh Que... Ostias Que lo sepáis No, 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 no ¿Sabéis qué os digo? Que me voy por aquí A ver Vale, déjame en pazerdete Joder, es que fijaos la fortaleza se mete arriba Y ahí es donde tenemos que llegar Vale Vale, 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 esto está... esto está hecho, eh Esto está hecho Hemos encontrado una fortaleza Y sabéis lo mejor Que vamos a grabar dos o tres capítulos seguidos Y no se lo vais a poder decir a chincheto Jajaja Porque... Cuando... O sea... Me da igual No se lo vais a poder decir Y eso me mola Que sois todos muy graciosos algunos Vale, a ver como cojones... Vale, a ver como cojones... De verdad... que no me gusta nada esto, eh... jajaja... No me gusta nada Bueno, vamos a hacer una cosa Me la voy a jugar, vale Ahí está Ahí está, ahí está la fortaleza ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vale, oigo... ¡Sí señor! Oigo... Oigo... Eskeloides Lo más probable... Es que sean... Que sean Wither, ¿verdad? Hostia, es que no veo nada, tío Voy a bajar un momento a la persiana, eh, un segundo, eh Madre de amor, hermoso Hostia, que tensión, tío Lo estoy pasando mal, eh ¿Os lo podéis creer o no? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡No, mamón, no! ¡Eh! 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 Madre mía Vale, no he llegado, fijaros, no he llegado a Z0 Pero Tengo una fortaleza Que al fin y al cabo es lo que buscaba, vale Ahora Nuestro portal debe de estar por allí Vale, así que Tengo que buscar un Tengo que buscar un respawn de blazes Vamos a ver Tengo que buscar un respawn de blazes ¿Por dónde habrá? Madre mía Hostia, las setas estas me vienen de puta madre Para las pociones Vale Vale, vale Venga Vámonos ¡Vámonos! ¿Hacia dónde? No lo sé Por aquí Tú ¡Uh! Lo oigo, lo oigo Ah, sí Aquí, aquí, aquí Habrá Vale Necesito también Nether Ward Que no se me olvide Y Soul Sand O sea, ehm Esto de momento lo puedo quitar el F3 Vale Necesito Soul Sand Y Nether Ward también Que no se me olvide Buah, Soul Sand hay aquí Pues mira Soul Sand voy a coger aquí, ¿vale? Vale Me parece bien Que os parezca bien también a vosotros ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos que no nos valga? Pues yo creo que tanta Nether Rack No es necesaria Si os acordáis He tirado mi pala Vale, vale Oye, con un poco de suerte Sí Con un poco de suerte Es posible que este sea el último Capítulo del Nether, ¿eh? Maravilloso, maravilloso Ah, bueno Por supuesto Eh Cuando haga la edición Eh Voy a quitar las coordenadas Donde esté La fortaleza ¿Vale? O sea No Ay, coño Claro Ahora Voy a quitar las coordenadas Con la edición Para que no le digáis a Chinchetto En qué coordenadas está la fortaleza Porque, oye No tengo ganas de que eso lo digáis Que siempre hay un graciosete Que acaba estropeando la diversión Vale, aquí hay ¿Qué cojones está el Nether Ward, tío? O sea, esto es una fortaleza De las grandes, ¿vale? Aquí Aquí, 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 aquí Aquí hay Nether Ward Así que Fuera Dirt Y Nether Ward para mí Uh Sí, nena, sí Doce ¿Y cuántas llevo? Veintiséis Venga, vamos a coger más Vale, y ahora Voy a subir A ver si encontrara A ver si encontrará Un balconcito Una balconada ¿No? Que hubiese Blaze Sí Ah, lo que tiene que pasar Es que no se me olvide Quitar Quitar con la edición La Lo diré O sea, quitar con la edición Las coordenadas Si no, va a quedar un poco Tonto, todo esto A ver Vamos para allá Por aquí no Hostia, más Nether Ward Qué de puta madre Voy a coger toda la que pueda No voy a coger Porque además Si vacío esto de Nether Ward Eh Tampoco la podrá coger Chincheto, ¿verdad? Todo lo que sea Darme ventaja Pipizpo Está cojonudo Ah, lo divertido va a ser Sin duda Que me estoy quedando Sin comida Y no puedo cocinar Bueno, sí puedo ¿Qué cojones? Sí que puedo Ah, no, no puedo No puedo porque no tengo horno Y no tengo para hacerme Ningún horno Maravilloso Wonderful Entonces sí que es a Peteporico Uh Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ojo, es que además Esta fortaleza es de las grandes Esto es Big, big Aparte de ser grande Es de las perracas Madre por el pozo ¿Qué os parece? Eh, ahí Preparada para trolear Madre mía Me jode Me jode Que me voy a quedar sin comida Me jode bastante De verdad Pero bueno No pasa nada No creo que muera No, espero no morir Al menos espero no morir Por aquí arriba Oye, os podéis creer Que aún no he encontrado Un respawn de blazes Que tiene que haber Sí o sí Tiene que haber Sí o sí ¡Sí! ¡Ay! ¡Un blaze! Y aquí tiene que haber Un respawn Sí o sí Vale, perfecto 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 Vale Venid aquí ¡Ah! Que me quemo Que tonto soy Espera que me he equivocado Así, así Así Cojona Vale Vale, vamos a ver ¿Qué tengo que tirar yo aquí Para coger esto? Puf Vale Dámelo No Quieto Vamos, baja aquí Baja aquí Pata liebre Eh Eh ¡Hoy va! Vale, vale Me he pasado de listo 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 Eh Eh ¡Otra vez! Joder Me he pasado de listo Dos veces Oye Que va quemando Eh ¡Dámela! ¡Chist! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Cuántas llevo? Dos Dos Y no sé Las que necesito Para No sé las que voy a poder necesitar Sí que sé Vamos Baja Se voy a necesitar Una seguro Madre mía A ver Ostras Que hay un montón Eh Ya empiezan a salir aquí A tope Vamos 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 ¡Ejejeje! Me damos tres ¡Ea! ¡Quieto! ¡Eh! La verdad es que es un fail No tener cobblestone Es bastante fail Y no tengo manera De fabricar cobblestone Aquí Cago en la leche Tampoco me dais Muchas barritas ¿Eh? Cuatro Y más que os matáis ¡Eh! ¡Bua! Me voy a comer un filetillo de estos Aunque sea chungo Tío Vale Bueno yo con esto Con cinco Yo creo que voy bastante apañado Vámonos Vamos a volver Vamos a volver Tendré que volver a editar esto Nos quedan dos minutillos A ver Menos diecinueve Y Z4 Está el Menos diecinueve Que está Hacia allí Hacia allí Y Z4 Además ha estado en mal altura ¿Eh? Vale Pues lo que voy a hacer Es avanzar Todo lo que pueda Avanzar todo lo que pueda Madre mía Es que el portal Tampoco está tan lejos O sea que es que Tío Solo hay que buscar un poco Macho El portal debe estar por allí Y la X Menos diecinueve Hacia allá Tío Es que Madre mía La verdad es que el Nether Da bastante miedo Yo ahora mismo Si Chinchetto no me mata Al aparecer por el portal Que todo puede ser Que me mate ¿Vale? O sea si Chinchetto no me mata Y consigo salir de su casa Con vida Tendré bastante ventaja Y lo mejor es que No le vais a poder decir nada Porque va a estar Todo seguido grabado Vale Z Tengo que ir a menos diecinueve Que está Hacia allá Y Z4 Z4 que está hacia allí Venga Avancemos Voy a coger Más seticas de estas Que me viene muy bien Para hacer la poción Por favor Que no muera Tío Que no muera Ay Dios mío Se ha acabado Se ha acabado Este capítulo Bueno Loletes Lo voy a dejar aquí Ehm Live favoritos Comentáis Y Nos vemos en el Présimo vídeo Un abruzo Hasta luego Me voy a encerrar aquí Para que no me peguen los gastos Hasta luego Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Y Ha